El cambio climático produce periodos prolongados de clima inusualmente seco y cálidos, lo cual se puede asociar a los incendios forestales que se registran en diversas zonas del mundo, así lo dio a conocer el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA. Para el PNUMA, los incendios forestales en Australia, Amazonas y California, así como la cuenca del Congo e Indonesia, presentan condiciones secas, aumentando la probabilidad de intensidad de conflagraciones y mega incendios, generando nuevamente la implicación del cambio climático. Los aumentos en la temperatura media global de la superficie, GMST, en relación con los niveles preindustriales, afectan los incendios forestales, lo que genera riesgos e impactos que aumentan de moderados a muy altos a medida que aumente la temperatura global. El PNUMA señaló que los mega incendios, son los que cubren más de 40.000 hectáreas o 400 kilómetros cuadrados, y se aceleran por las altas temperaturas y la sequía. Este tipo de incendios se presentaron a finales de 2019 en Brasil, la República Democrática del Congo, Rusia y Estados Unidos, en lo que muchos han llamado, escalas sin precedentes. Los mega incendios bien pueden convertirse en la nueva normalidad a medida que las temperaturas globales continúen aumentando. Niklas Agelberg, experto en cambio climático del PNUMA. Ante este panorama, el experto del PNUMA dijo que los responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero, deben establecer objetivos y plazos para la descarbonización, y se debe aprovechar el potencial o las oportunidades que ofrecen las energías renovables. Por cierto, apenas el pasado mes de diciembre, se reveló que el cambio climático es una de las causas de que el 53%, de las 390 especies de anfibios en México, estén en peligro de extinción, situación que fue alertada por el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Andrés García Aguayo.